Atentos a otras cosas, una noticia de último momento. La policía de Guatemala arrestó a siete personas acusadas de traficar a 53 migrantes que murieron en un trailer en Texas en el año 2022. Las autoridades guatemaltecas dijeron que las detenciones se realizaron después de 13 operativos en todo el país. Los migrantes provenientes de México y Centroamérica que viajaban en el camión murieron por asfixia después de haber sido abandonados en medio de un calor extremo. Gracias por ver el video.